Demonios, infiernos, ángeles caídos del cielo Se cae el cielo a pedazos debajo de los encombros El peso en los hombros por todos los pecados Puedo vivir siete vidas como locados colgados de los tejados Sigo pensando en subir más alto Yo no me callo a la luna, le huyo Yo no me callo a la luna, le huyo Ella es la única, lo juro 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 Lo juro Lo juro, lo juro Yo la cuido y ella me marca el camino Bajamos a los infiernos, ángeles caídos en el inframundo Perdimos el vicio con Lucifer como testigo Álvaro del precipicio Mirando en sustencio El sol y su vicio De esa linda diaria Pues abierto los ojos Cerrado los buenos ojos y soldados Levanto la voz El eco se queda encerrado Viene el tarot Me sale colgado Con el demonio Yo ya he firmado Yo ya he firmado Y con los lobos Yo ya he bailado Y con los lobos Yo ya he bailado Yo ya he bailado Si con los lobos Yo ya he bailado Demonios Infierno Ángeles caídos del cielo Demonios, infierno, ángeles caídos del cielo Demonios, infierno, ángeles caídos del cielo Demonios, infierno, ángeles caídos del cielo